El goleador de raza, de esos que hoy no se consiguen tanto, y lo vamos a presentar, Esteban Fernando El Gallego González. ¿Cómo te va Gallego? Muchas gracias por atendernos, muy buenas noches. Hola, no, buenas noches, gracias a ustedes por llamar y un saludo grande a toda la audiencia. Bueno Gallego, vos que surquiste en Ferrocarril Oeste, en distintos equipos estuviste jugando, saliste campeón también con Ferro, con Vélez, pero la consagración grande después viene en San Lorenzo de Almagro. Un Gallego González que pasó por Deportivo Español, los primeros pasos, contanos un poquito el arranque futbolístico tuyo. Sí, bueno, mis inicios fueron desde la pre-novena en Ferrocarril Oeste, en el club en el cual debuté a los 21 años, pero hice todas las inferiores, pasé categoría por categoría, así cuando llegué a la reserva, bueno, estaba Carlos Gribol y el Caia Imar, con Bonini, preparador físico, y bueno, empezaron a subir muchos pibes de reserva primera, y se formaban grandes equipos, y bueno, Ferro fue en el 80, el 84, muy bueno todo a nivel social y a nivel futbolístico, y sobre todo con la gente del club, los socios, todos hicimos un club gigante que decían que era un club con fútbol, no un club de fútbol, pero bueno, era así, había muchos socios, el básquet, estaba en la hútbol también en básquet, que fue uno de los mejores técnicos del país, y inventó la liga de básquet, entonces, todo se conjugó en algo muy importante que nos hizo llegar, bueno, al año 80, y del 80 al 84, formaron un equipo que, en el cual se consagró campeón dos veces, y que tuvo la valla invicta, y tiene al arquero récord del fútbol argentino, así que, sí, Carlos Baricio, que bueno, descanse y, y nada, todo, todo eso pasó en Ferro, después de ahí fui a Deportivo Español. Perdón, perdón que te corte ahí Gallego, así hablamos un poquito de Ferro, en esa época, los equipos de Gribol, que eran todos realmente estructurados, muy bien estructurados, que le daban pelea a los equipos grandes, que era muy difícil que un equipo de los denominados chicos, pudiera competirle a los equipos grandes. Sí, no, terrible, el Ferro de Gribol va, los cuatro años de Ferro, de Ferro fueron brillantes, con jugadores de una jerarquía terrible, jugadores de selección, jugadores muy importantes, y, y bueno, era imposible jugar contra Ferro, era, yo, mi amigo Oscar Ruggeri, de la vida, me decía, cada vez que teníamos un juego contra Ferro, decíamos, no, 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 como que no tenían ganas, no querían jugar con Ferro. ¡Era incómodo jugar con Ferro! Incómodo, incómodo, corríamos, teníamos un pressing. Ferro hacía, en el año 80, desde que estuvo Gribol, Ferro hacía lo que hizo el Barcelona con Guardiola, la presión que tenía el Barcelona, atacaban todos, y después como quedaban parados en la cancha, ahí teníamos que presionar hasta que se salía la pelota, cuando salía la pelota, todo volvía a su lugar, pero mientras tanto era todo presión, o sea que vos atacabas, si perdías la pelota la tenías que recuperar urgente. Un gran despliegue físico. Si se iba afuera, volvías al lugar. Un gran despliegue físico, Gallego. No, terrible, terrible, se habré subido a ese unitorco con Bonini, mamadera. Y se habré saltado los tablones de madera de la cancha de Ferro, mamita querida. Ahí tenés también, por lo que tengo entendido, hay muy buenas anécdotas, tanto con Gribol, con Aymar, con quien estuviste después que te dirigió. Contanos alguna anécdota de Gribol para alguno de los pibes que recién empezaban y no entendían el mensaje que mandaba, como le decíamos, el viejo. Y bueno, una que ya es conocida, bueno, no sé si es tan conocida. Un día Gribol trajo un inodoro y lo puso en un... donde se cambiaba este jugador. Y se fue del vestuario, se fue. Entonces cuando llegamos todos, vimos el inodoro ahí. Y el pibe que se iba a cambiar, quiso sacar el inodoro. Y el preparado fijo, le dijo, no, 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 espere, espere, le dijo. Que Gribol ahora va a venir a hablar con ustedes, espere con eso ahí, déselo. Y bueno, cuando estábamos todos, entró Gribol. Sí. Y bueno, se hizo silencio, entonces Carlos nos saludó, buen día. Y lo encaró a este jugador y le dijo, bueno, ahí le traje ese regalo. Como usted se compró un auto antes de una casa, póngale el inodoro en el baúl del auto, así cuando tiene ganas de cagar, caga en el baúl del auto, le dijo. Realmente espectacular, unos mensajes que realmente te abrían la mente, ¿no? Sí, sí, Carlos nos dejaba, los que tenían coches nos dejaban a las 6 cuadras del cruz y venían caminando, para que no se enterara de Gribol, de que habíamos comprado un coche. Gribol se ponía al lado nuestro cuando teníamos que firmar los contratos, que éramos jóvenes, y nos miraba y nosotros les preguntábamos, Carlos, ¿qué hace? No, estoy escuchando a ver cómo se va a defender usted para arreglar su contrato, así me voy a dar cuenta cómo se va a defender en la cancha. O sea que, bueno, un grande, un maestro, un, bueno, mi, como siempre digo, el técnico que más que me enseñó, sin ninguna duda, porque me enseñó a todo, a vestirme, a ponerme la corbata, a comer en un restaurante, a todo, todo él se ocupaba. Sí, sí, como un segundo padre. Sí, 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 sí. Gallego. Sin ninguna duda. Un maestro, ¿viste? Cuando todos le decimos maestro, bueno, este era un maestro de verdad. Un grande, un grande. Sí, es, es, no era él. Es un grande. Gallego, después, bueno, eso fue Ferro. ¿Pasás a Español? Deportivo Español, sí, porque, bueno, la conclusión de Ferro, Deportivo Español, estaba López y Caballero, que eran muy seguidores y muy admiradores de Gribol. Sí. Y venían a ver prácticos, cuando no trabajaban ellos, venían a ver las prácticas, hablaban mucho, tenían muchas charlas con Gribol, y bueno, yo ya había salido campeón con Ferro, y bueno, también yo quería, tenía la posibilidad de hacer un salto, de cambiar de club, ¿no? Que era lo que a los jugadores y a los clubes los beneficiaba. Y bueno, vinieron y me llevaron a Deportivo Español y tuve un arranque muy bueno con Deportivo Español, el equipo de Deportivo Español tenía grandes jugadores, como Martelotto, el Puma Rodríguez, bueno, un equipo también muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y después hubo un parate porque hay un accidente, una lección, no podés, por un tiempo no jugás. Sí, eso fue en Ferro, eso fue en Ferro, en el año 82. Está, y después te vas a España. El tipo de marzo del año 82, ¿eh? ¿Después te vas a España? Claro, después voy a Español, después interviene en el club, bueno, después el presidente en esa época de Río Suárez y... Me acuerdo porque esa época, nosotros somos de General Arenales, muy cerquita de Junín, y era un clásico Deportivo Español en el Ascenso y Sarmiento de Junín. Sí, claro, sí, seguro, y bueno, Río Suárez fue muy bueno y muy malo a la vez, porque de momento daba todo y de repente nos sacaba todo, nos dejaba de pagar, y los jugadores algunos no ganaban, bueno, la mayoría no se ganaba mucha plata, era de Partido Español y se hacía complicado cobrar, y bueno, hubo una intervención en el club, hubo un par de problemas, y bueno, yo cuando estaba intervenido en el club, estaba Poletti y Genoni, yo nunca tuve representante, pero en esa época me encontré con Poletti y Genoni, que eran representantes, y me dijeron que había una posibilidad de ir a España, que Sebastián Viverti, que había hablado muy bien de mí, y en España Sebastián Viverti es como Maradona para nosotros. Exacto. En Málaga Sebastián Viverti es lo máximo que hubo como futbolista, entonces él llegó allá y habló de mí, y no me querían hacer la revisación, me dijeron que se ponga la ropa y que salga a la cancha, si lo recomendaste, le decía, si lo recomendaste, ya está contratado. Y bueno, así fue mi paso después por el Málaga, que arrancó regular, después fue bueno, en el mejor momento que estaba, justo le hice dos goles al Cádiz, que era el clásico, y faltando tres minutos, salté a cabecear, y pasé por arriba de un defensor, y caí, me saqué el hombro, y bueno, estuve que estar parado como cuatro meses, entonces tuve que, el Málaga necesitaba traer otro transcero, o querían traer otro transcero, y tuve que firmar la baja, y vino el Palomo Usuriaga a reemplazarme, ¿no? Sí, sí, que estuvo en Independiente también. Sí, sí, sí. Gallego, volvés a la Argentina y volvés a Vélez. No, vengo libre, vengo libre, estuve un tiempo, estuve entrenando con Argentino Juniors porque estaba el nano Arián, que lo había tenido yo ahí en Deportivo Español. Ahora, perdón que te corte, hablamos del nano Arián, Deportivo Español, ¿se acuerda Martín? Hace unos minutos con Caroso Mastránchez nos contó una anécdota de Gallego González. ¿Podés confirmar lo que dijo recién Mastránchez? Sin ninguna duda, vino corriendo al banco suplente, dijo si en cinco minutos no lo ponés a Gallego González, te he hecho a un jugador de la cancha, no sé qué le dijo, pero lo amenazó como diciéndolo, ponelo, porque si no te va a, no sé, algo te voy a hacer, le dijo. Sí, sí, le cobraba un penal y lo expulsaba a la cancha, algo de eso. Ah, sí, 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 algo de eso, dijo. Bueno, no me acuerdo cuáles palabras, pero lo que me acuerdo, sí, lo tengo presente porque yo tenía una relación con Carlos Mastránchez, no muy fluida, pero buena, y siempre habíamos hablado y la pasábamos bien cuando hablábamos juntos, y ese día vino y, pero vino corriendo como cuando va un Rosería a echar a alguien, vino y se lo dijo así, nos quedamos todos en silencio, y bueno, a los dos minutos me puse, me puso, así que, sí, es verdad lo que Carlos lo hizo conmigo. Bueno, y después llegás a Vélez, argentino, que en la transición venís a Vélez, te consagrás después de un tiempo ahí en Vélez campeón, que también hacía tiempo que no salía campeón Vélez. Sí, sí, y es también 23 años, creo que no salía campeón, y la verdad que futbolísticamente lo mejor de mi carrera fue Vélez, porque jugué 80 partidos y metí 40 goles, así que hice la mitad de los que hice en mi carrera, lo hice con esa camiseta, un club que quiero mucho también, y que me han tratado muy bien, y que la gente realmente era muy querido. Porque me fue muy bien, me fue muy bien en Vélez. Eras muy respetado como jugador de Vélez, ya considerado un jugador, un goleador de raza, ya ahí en Vélez, realmente había que tener cuidado del gallego González, en los equipos de primera división. Sí, hubo grandes planteles, jugábamos, bueno, estuve con mi amigo Ruggeri, con mi amigo Gareca, teníamos un equipazo, que no salimos campeón, jugábamos, llegamos dos veces hasta lo último, y no pudimos salir campeón, pero bueno... ¿Cuando se va a Ruggeri no salen campeones? No, 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 no salimos, se fue Ruggeri, se fue Gareca, se fue, bueno, ahí Mancú, bueno, vino Carlos Bianchi, hizo muchos cambios, se fueron muchos jugadores, bueno, llegó Sotomayor, Trota, empezaron a surgir pibes como el Turcuazá, el Turuflores, bueno, estaba el Mandós, bueno... Un buen plantel, un montón, el Negro Bobo, me basé a... Sí, un equipazo, un equipazo que, bueno, que fue que en el 93 salimos campeón y bueno, yo fui el goleador del equipo ese año, ¿no? Bueno, y eso te da el paso después a San Lorenzo, más adelante, en el 95, ¿te vas a San Lorenzo, 94? 94, claro, cuando él estaba jugando la Copa Libertadores, a la cual después fue campeón del mundo, yo se lastimó al Mandós, justo, bueno, también otro gran amigo que tengo, se lastimó y necesitaba donde hacer sol, Bianchi, ¿no? Sí. Y bueno, yo alternaba porque estaba el Turuflores y el Turcuazá, que empujaban mucho y bueno, Carlos le tenía mucho afecto a ellos y lo valoraba mucho a los dos y entonces ya me sacaban o no jugaba, lo que pasa es que tenía mucha presión porque la hincha de Vélez gritaba al gallego que de Vélez tiene que jugar y me lo presionaba mucho a Carlos para que me ponga, entonces me ponía de a ratos y bueno, llegó la posibilidad esta y vino a San Lorenzo y quisieron hacer un cambio Sandoná por mí, yo iba a San Lorenzo, Sandoná venía a Vélez Sárfil y bueno, como yo no tenía tanto lugar, dije que me gustaba la idea, aparte San Lorenzo hacía mucho que no sería campeón también y tenía grandes jugadores, entonces estaba el Bambino Baira también que lo había tenido en Vélez y era el técnico, entonces quería hacer ese desafío. ¿Te motivó ese truque? ¿Te motivó algo ese truque? Me motivó sí a hacer el truque, lo hicimos, así que fue un pase de Vélez a San Lorenzo sin plata, así que, pero bueno, fue muy bueno para mí, al principio costó mucho porque venía de Vélez, ya había una pica con la gente de Vélez, terrible, pero bueno, el Bambino estaba ahí y bueno, él tenía ganas que fuera y me conocía y yo lo conocí a él, así que fue un paso muy importante en mi carrera, muy lindo, muy emotivo y la verdad he vivido cosas lindas y tristes a la vez, pero bueno, fue la verdad que, como digo siempre, el amor de mi vida, San Lorenzo, bien, Esteban, lo saludo Martín, desde aquí de los estudios, bueno, un placer tenerlo, interrumpo nada más para decirle que, que bueno, que tengo mensajes cuando lleguemos más a la parte de San Lorenzo, hay muchos mensajes, enseguida se los voy a estar diciendo. Estábamos hablando recién Martín de San Lorenzo, que dijo que tuvo agridulces, y una de las agridulces se cumplió hace 25 años, ahora el 2 de abril, gallego si no me equivoco, 25 años de aquel gol a Belgrano de Córdoba, en un momento muy duro tuyo, y a la vez, por eso dije agridulce, venís de un momento durísimo, que ahora nos vas a contar seguramente, y estamos viendo una imagen de apoyo casualmente de ese gol, a Belgrano de Córdoba, cuando estabas sentado en el banco, y luego ingresaste. Sí, sí, y bueno, en la historia que digo, y por eso, lo que genera San Lorenzo para mí, hablarlo, la emoción que me genera acordarme de ese día, cada vez que lo cuento, cuando ese día a las 12 de la noche me llamaron, mi papá estaba internado, y bueno, me avisaron que había fallecido, así que me fui para el hospital, yo dormía, dormíamos con Ruggeri en la misma habitación, estábamos en un hotel, y me fui para el hospital a verlo, bueno, fui a la morgue para despedirlo, después de ahí, a las 3 de la mañana, nos dieron el cuerpo, y nos fuimos a hacerle un velatorio, que fue corto, porque a las 11 de la mañana ya lo enterramos en el cementerio de Flores, después me fui para mi casa, me cambié, y comí algo en mi casa, y me fui para la cancha, y llegué a la cancha, y entré directamente al vestuario, yo ya había avisado a Zurro Ruggeri, le había dicho que, que hablara con el Tano García Mayhenle, y que le diga que era la ayudante del bambino, y que le diga al bambino que, bueno, que me esperara, que yo quería estar ese día, yo no jugaba ese día, estaba de suplente igual, pero bueno, llegó el momento, entré al vestuario, se hizo un silencio respetuoso total, el bambino me llevó para un costado, y me dijo que quería hacer, le dije que quería, que quería que estar más que nunca, porque quería despedirlo a mi viejo dentro de la cancha, y bueno, así fue, empezó el partido, teníamos que ganarlo, porque el gimnasio había ganado, y nosotros teníamos que ganar para seguir a un punto, y bueno, nada, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, hubo un penal para Belgrano, que Oscar Pazet, por suerte, lo atajó, y después, bueno, me dijo, dale calentar que entrás, y nada, le dije que no, que entraba, que yo no quería calentar, que quería entrar directamente, que no hacía falta que calentar, y bueno, el bambino confiaba en mí plenamente, y me hizo entrar, y bueno, pasó todo lo que pasó, y tuve la suerte de hacer el gol de mi vida, ¿no? Realmente, un momento bárbaro, bárbaro, ahí porque, ahí está lo agridulce, el amargo de perder al padre, y llegar y poder jugar, y como que de arriba te estaba diciendo, Gallego, metelo. Sí, 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 mi viejo, yo lo iba a ver al hospital, y él siempre me miraba, porque no podía hablar, tenía un infarto cerebral, entonces no podía hablar, pero me hacía con la cabeza como para que le cuente, y yo él siempre le contaba que hacía goles, aunque no los hacía, pero le contaba que hacía goles, que me había ido bien, y pasaban diez minutos que le estaba contando, y enseguida con el brazo, él me sacaba para que yo me vaya, como diciendo que ya está, que ya le había contado, y que vaya a hacer mi trabajo. ¿Cómo estaba contento? Quería que yo estuviera con eso, y la felicidad era que yo llegara y le contara, entonces, ese día fue, bueno, fue muy emotivo, fue el día que, ya te digo, se metió San Lorenzo en el alma, que es por eso que lo amo, y lo llevo adentro, a la gente de este club, que hay pibes que me paran en la calle, que tienen veintiún años, tenían veintiún años, y no lo habían visto salir campeón, entonces, bueno, dicen, fue mi primer torneo, me cargaban en el colegio, me cargaban en la facultad, me cargaban en la primaria, en todos lados, no salíamos campeón nunca, entonces, fue, fue un campeonato increíble, que con un gran equipo, un gran entrenador, bueno, ese, ese, ese partido de Belgrano, fue el previo a Rosario, claro, pues pasaron cuatro fechas, y, exacto, y llegó el día de la final, que había, nosotros perdemos con Vélez, perdemos con Vélez, y Vélez nos saca, ese, Gimnasia nos saca un punto, entonces, quedaba el último partido, que Gimnasia, ganando era campeón, empatando, nosotros teníamos que ganar, para jugar una final, jugaba con Independiente, Gimnasia, claro, Independiente jugaba con Gimnasia, sí, y nosotros con, con Rosario Central, en Rosario, y una cancha, cena total, en Rosario, explotada, explotada, porque, con el día que perdemos con Vélez, el bambino, estábamos todos en silencio, en el vestuario, con angustia, porque decíamos, ya está, perdemos el campeonato, ¿cómo hacemos ahora en una fecha? Darlo vuelta. en el gimnasia del local, era difícil, exacto, y el bambino fue, entró al vestuario, escribió en un pizarrón, vamos a salir campeones, lo puso en el pizarrón, con letras grandes, vamos a salir campeones, y solamente nos mostró eso, y lean esto, dijo, y no nos dijo más nada, y se fue, y al otro día, empezó a vengar a la gente, que vengan, que no, que vamos a salir campeones, que venga la gente a Rosario, que vamos a salir campeones, que no se lo van a perder, que hace mucho que no salimos campeones, y vamos a salir campeones, y empezó con una motivación el bambino, para nosotros, y para la gente, total. Sí, aparte, aparte en Rosario, el otro condimento, otra vez, una casualidad, otro, ahora un penal, pero acá a favor de San Lorenzo, y Neto lo erra, que era un jugador que no erraba penales, prácticamente por, por su fortaleza, por su gran pegada que tenía, erra el penal, ni bien empezado el partido, prácticamente también, cae como un baldazo, y, todos, se dudaba, si San Lorenzo podía o no podía en Rosario, y una bondanciera, y que estaba, realmente, intratable, porque sacaba todo. Sí, sí, aparte, bueno, era una posibilidad clara que teníamos, y, y Javier era un tipo que ejecutaba muy fuerte, como vos decís, tenía una gran pegada, y, y bueno, con los nueve, no sé, le pegó tan fuerte, que la pasó, la tiró por arriba el travesaño, así que ahí, ese momento fue, duro para todos, porque, bueno, se nos escapaba, y, y bueno, yo estaba ahí en el banco, y en la semana, les cuento otra historia, el miércoles de ese partida, él, iba a hacer la práctica del fútbol, el bambino, con el equipo que iba a jugar el sábado, entonces estábamos todos haciendo la entrada en calor, y cuando termina la entrada en calor, me llama el bambino y me saca del entrenamiento, y me dice, vení que quiero hablar con vos, me dice, y me llevó para la cancha auxiliar, sí, me llevó para la cancha auxiliar, y yo le digo, bueno, ¿qué te pasa, mami? Yo tenía mucha, muy buena relación con el bambino, bueno, por un montón de cosas que vivimos, que vivió él, lamentablemente, y, y, bueno, cosas que pasan en la vida, y, entonces digo, ¿qué pasa, Bambi, qué pasa? Me dice, no, quiero hablar con vos, y me llevó, bueno, me llevó de una cancha a la otra, me puso en el medio de la cancha, el nuevo gasómetro, y me dijo, te tengo que decir algo, bueno, ¿qué pasa? Me dice, el sábado no vas a jugar, te digo, ¿qué decís? No, el sábado no vas a jugar, no vas a jugar, lo voy a poner al barelo, porque quiero, quiero que el partido sea más rápido, a ver si encontramos el gol enseguida, que esto, que lo otro, y yo le digo, ¡bota, loco, vengo a hacer cuatro gols en los últimos seis partidos, joder, bueno, lo recontraputé al bambino, y yo era de armar buenos grupos, bueno, pero ese día, me agarré la calentura, también me fui con la ropa, me subí al auto, me fui con la ropa de entrenamiento, me fui para mi casa, no, no hice la práctica, caliente, 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 pero bueno, después, cuando llegué a mi casa, que lloraba angustiado, decía, qué mal lo que había hecho, porque me faltaba respeto a mis compañeros, me faltaba respeto a todos, al otro día, fui a la mañana al club, y les pedí disculpas a todos, utilé la masajita, junté a todos en el vestuario, y les pedí disculpas por lo que habían hecho, que no era lo que yo pregonaba, entonces, que estaba muy mal lo que había hecho, bueno, conclusión, fuimos a Rosario, una locura tenía, yo estaba caliente, como nunca, pero bueno, alentando a mis compañeros, y la noche esa, que antes del partido, le dije a Ruggeri, a las doce de la noche, yo no podía dormir, y le dije al cabezón, cabeza, me voy, y dice, ¿a dónde te vas? me voy a tomar un café, y me fui con el hijo, era Fernando Miel, el presidente, el hijo, me fui a tomar un café, a un bar a las doce y media de la noche, porque estaba, yo no quería molestarlo al cabezón, porque tenía que descansar, entonces yo iba a estar despierto, y no podía ver la tele, nada, no podía estar en la pieza, así que me fui, me fui, y bueno, volví como a las doce y media, tres de la mañana, y así fue, así fue la historia, que me llevó al banco, pero el bambino, me decía cada rato, cada vez que me encontró, yo no le hablaba, estaba enojado, no le hablaba, y a cada rato, que nos cruzábamos o algo, me decía, acordate que vas a hacer el gol, así me decía él, y le digo, ¿qué voy a hacer el gol, si no me ponés? le decía yo, le contestaba, esas eran dos palabras, ¿vas a hacer el gol? y yo decía, ¿qué voy a hacer el gol, si no me ponés? y bueno, la historia del penal, me acuerdo que estaba Angelucci también, que atajó solamente un partido, en el campeonato, y hacía un frío, un frío bárbaro en Rosario, y yo tenía las manos congeladas, y el único que tenía los audífonos, escuchando el partido de La Plata, era yo, porque tenía puesto una radio, y tenía los, escuchando el partido, y comentaba lo que iba pasando, y me acuerdo que le dije a Angelucci, dame los guantes, y te lo atajaste nunca, ¿para qué quieres los guantes? y me los puse yo los guantes de Angelucci, para no tener frío en las manos, y bueno, fue para solo de neto, dijimos chao, si no hicimos el gol acá, es difícil, y bueno, después me dio la posibilidad, me dio la posibilidad el bambino de, de entrar, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Y ahí la locura total, y la, la consagración, para un San Lorenzo que hacía mucho, que no lograba un campeonato, y también el Gallego González, con San Lorenzo de Amagro, ese amor que, que tiene hoy actualmente, porque el hincha de San Lorenzo, donde te ves, seguramente se acuerda de vos, Gallego. Sí, no, ese es recíproco, ¿no? Porque yo me doy cuenta, como decía, la gente que, que pasaba, que me ve, que es hincha de San Lorenzo, me dicen, yo tenía 21 años y no lo había visto salir campeón, entonces, vos me diste una de las felicidades primeras de, como hincha de San Lorenzo, y, y bueno, y yo agradecido por, por lo que hizo esa gente, no, el San Lorenzo que gritaba, Gallego querido, vos está contigo, se te pone la piel de gallina, ¿no? Sí, sí, la canción más linda que, que escuché en mi vida, y que, que bueno, que me hace emocionar, si me vienen ahora, que estoy emocionado, porque siempre que lo, lo nombro a mi padre, baja acá al lado mío, y, es como que lo tengo presente, lo tengo presente siempre, pero cuando lo nombro, parece que, que está escuchando a ver qué digo, ¿viste? porque mi viejo era muy duro, muy, muy exigente, muy, mi viejo me echó de mi casa a los 20 años, porque me rapí el colegio, sí, así que, así era él, me dijo, no servís para esta familia, porque nosotros te estábamos dando la educación, y el colegio, y vos tenés que estudiar, porque el fútbol es difícil, no llegan todos, yo no había debutado todavía, entonces, era, era muy exigente, entonces, por eso el amor que tengo con la gente de San Lorenzo, con el hincha de San Lorenzo, y por ese gran club, no. Bien, tengo saludos de la familia Oliver, y usted lo conoce, Nelson, fanáticos, hincha de San Lorenzo, y bueno, me comentaba Juan Pablo también, que tiene un mural pintado abajo de la popular local, de San Lorenzo. Sí, sí, me hicieron, un muchacho de la hinchada de San Lorenzo, me hizo el mural, saltando con el cabezazo, el gol de Rosario, está puesto ahí, en una parte de la cancha, así que, que bueno, yo feliz, yo fui, fui a firmarlo y todo ese mural, y la verdad que es, es increíble, y bueno, agradecido, ¿no? toda la vida voy a estar agradecido por lo que viví en ese gran club, ¿no? Gallego, estuviste con grandes jugadores, también ahí estaba Neto, como decías hace un rato, Silas, compartías con el Pampa Biallo, con Albarelo, Manu Sovic, realmente, Oscar Pazet, cómo olvidarse de Oscar Pazet, realmente tremendo, en este campeonato también, Ruggeri, el cabezón Ruggeri, realmente un ganador nato, nato, en todo lo que ha estado ha ganado, o sea, realmente, compartir eso, ¿qué te quedó? ¿Alguna anécdota con el cabezón? ¿Alguna alegre? ¿Te acordás alguna con el cabezón Ruggeri? ¿Alegra con el cabezón? No, no te salen las anécdolas, yo no me acuerdo de cosas, pero anécdota así, nada, bueno, al cabezón no le gustaba prender el aire acondicionado, por ejemplo, yo le prendía el aire y lo que me puteaba, y a la noche cuando se dormía se lo prendía y a la mañana se levantaba, lo fastidiaba, ¿viste? al cabezón, porque no podía prender el aire, pero hacía 30 grados de calor y él quería dormir sin aire, así que, cosas que pasaban, bueno, después, nada, con el bambino, las risas, muy alegre, muy divertido, íbamos caminando y el bambino llevaba una carpeta, todos los días bajo el brazo, llevaba la carpeta bajo el brazo y íbamos con el cabezón, entonces, le digo cabezón, vos hablale, que yo le voy a sacar la carpeta, me dice, ¿estás loco? le digo, sí, por favor, vos lo volvés y se hace eso, entonces iba caminando y el cabezón lo llama y le dice, no sé, Oscar, bambino, que esto, que el otro, y yo voy del otro, pum, y le saco la carpeta, y me dice, no, pará, le digo, no, quiero saber qué carajo tenés adentro de esta carpeta, y me dice, dijo el bambino, nada, no tengo nada, pero como todos llevan carpeta, tengo que llevar una carpeta yo también, decía. Y también la anécdota del sacón, el sacón marrón que se consagró campeón, que después no se lo sacaba. Sí, sí, que se lo había arreglado a Tinelli y se lo regaló él después a Tinelli y el saco ese marrón, no, no, no se lo sacó nunca, era cabulero, bueno, todos los futbolistas tenemos cábalas, no, yo tenía cábalas, pero las cábalas, yo digo, bueno, las tengo porque me fue bien y lo hago, pero soy de los que no creen mucho en las cábalas, porque, digo, bueno, uno tiene que tener la capacidad de, si te pasan las cosas por algo te pasan y no te van a pasar mejor si te pones un arito o si te pones un pañuelo, yo jugaba con un pañuelo rojo y que me lo ponía el utilero y el utilero me lo sacaba y lo colgaba en un lugar con una virgencita hasta que llegaba el partido, después venía él y me lo ataba el pañuelo, pero bueno, lo hacíamos y era una cábala, pero, bueno, yo soy de los que no creen mucho. Es como los que dicen que usan un slip de un color o una media o bueno, son los gustos que tiene cada deportista. Respetada. Exacto. Respetada. Gallego, realmente nos has hecho pasar unos momentos bárbaros, nosotros nos sentimos muy contentos de poder haber tenido en línea a vos y realmente revivir estos momentos tan lindos del fútbol argentino, de otras épocas y bueno, en un momento tan difícil como está viviendo todo el mundo porque con esta pandemia creo que estamos todos y salimos entre todos o no sale nadie y agradecerte por realmente hacernos estar muy bien a nosotros, a los hinchas de San Lorenzo que nos están escuchando y viendo, así que bueno, Gallego, no sé cómo agradecerte realmente estos minutos que nos atendiste y que te prestaste para el diálogo con esta... Más aún siendo por ahí medio del interior, medio chico, tenerla... Somos medio chicos y no somos profesionales. No hay que agradecer, las cosas se hacen, yo no soy careta, las hago porque quiero hacerlas, o sea, nunca hago las cosas porque por algo, lo hago porque lo siento y porque ustedes están tan lejos y tan cerca y me llamaron y quisieron escucharme y para mí eso ya es algo muy interesante, muy importante y tengo mucho respeto por la gente que labura y siempre fue así, me encanta hablar, me encanta charlar, entonces yo les agradezco a ustedes y a toda la audiencia que está escuchando y a todos los mensajes que bueno, que usted dice que están llegando que yo no puedo agradecer pero se los agradezco ya así y nada, a su lado y cuenten conmigo para lo que necesiten en el momento que puedan. Igualmente Gallego, un mensaje para la gente que está en la casa, esa gente que se divirtió hace un ratito con nosotros, que escuchó esta historia tuya, que escuchó también hace un rato la de Caroso, realmente le cambiamos un rato la vida, ese momento le dimos una tregua. Sí, que bueno, que esto la verdad es terrible lo que está pasando, uno ve las noticias y no es joda, no es joda, entonces cuando vos ves a alguien caminando, que pasa, que están al pedo, volveando, porque perdón la expresión, pero bueno, que vos decís qué carajo hacen en la casa y entonces que tengan respeto por lo demás, si uno no se quiere, bueno, pero que no joda a nadie, entonces vamos a quedarnos en nuestras casas, vamos a respetar, si lo están diciendo los médicos, los que están buscando y la gente que se murió por no respetarlo, parece que no entendemos, entonces esas cosas me ponen de la cabeza, yo no entiendo, yo bueno, yo encima tengo diabetes y me tengo que cuidar, pero yo hace 17 días que lo único que hago es sacar la basura a la rosa de la noche y la dejo en el tacho de basura y vengo corriendo a mi casa, porque sé que no puedo salir, que no tengo que salir y que estoy perjudicando a alguien capaz si salgo, ¿entendés? Entonces, que por favor hagan caso y que los que realmente saben dicen que lo mejor cura es quedarnos en casa y que nos demos cuenta que es la realidad, que estando en casa pasan menos casos y nos contagiamos menos, y bueno, con esto decirles que gracias otra vez y que nada, cuando quieran acá estoy para atenderlos. Gracias Gallego, a vos realmente de corazón te agradecemos, la mejor de las suertes, espero que lo pasen lo mejor posible y como te dije, gracias por atendernos. Esta nota se realizó gracias a Lisandro Álvarez y a Martín Bocha Flores, gracias a ambos por el contacto. Gracias.